Como ha sido tradición en los últimos días, pasado las 13 horas, las autoridades de salud dieron un nuevo balance respecto a los casos de COVID-19 en la Araucanía. Ya son cinco los casos originarios de la región, que se han detectado desde que llegó un joven desde la región metropolitana el pasado 13 de marzo. Pero el último, sujeto en presentar positivo en el examen, generó las alertas de las autoridades, ya que es un funcionario de la línea número 10. Pero hoy día tengo que informar que tenemos un caso confirmado con COVID-19, cuyo desempeño laboral hace que perdamos absolutamente la trazabilidad y generemos una condición especial en nuestra región que hace necesario que adoptemos medidas diferentes. Me refiero a un paciente varón de 32 años, quien trabaja en la línea 10 de los buses que recorren entre Padre Las Casas y Temuco. Ante esta situación, se solicitó a las personas que transitaron por este medio de transporte en cualquiera de sus recorridos, entre el 13 y el 16 de marzo, una cuarentena preventiva y a contactarse por los canales que habilitará la autoridad sanitaria ante cualquier síntoma de esta enfermedad. Que todas las personas que utilizan la línea 10 y que la hayan utilizado entre los días 13 de marzo y el 16 de marzo deben hacer una cuarentena preventiva en sus domicilios por 14 días. No existe una nómina de pasajeros de la línea 10. No podemos saber quiénes son. Además de esto, se decidió disminuir el flujo del transporte público de Temuco y Padre Las Casas en un 50%, con el fin de evitar situaciones de riesgo y contagio del coronavirus. De este hallazgo confirmado el día de hoy por la Seremia de Salud y la Autoridad Sanitaria, hemos dispuesto como Seremia de Transportes, en coordinación con los operadores de las 10 líneas y además de los dirigentes de los trabajadores, es decir, de los conductores, una reducción ostensible de la flota operativa en la ciudad de Temuco y Padre Las Casas. El llamado de las autoridades es a no salir de sus hogares de no ser estrictamente necesario, evitar situaciones de riesgo y acudir con mascarilla al centro asistencial más cercano en caso de presentar alguno de los síntomas, contribuyendo de esa forma a evitar la propagación de una enfermedad que ha afectado a gran parte del planeta.